Este sábado, con la campaña electoral catalana ya iniciada, los grupos políticos siguen centrando el foco de sus discursos en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con la campaña electoral de los comicios catalanes en marcha, el descanso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de no seguir en el cargo, ha sido objeto de debate este sábado. Mientras que desde el Partido Socialista se ha llamado a Sánchez a que no dimita para que acompañe a su candidato, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, en esta campaña. Tenemos en 48 horas que lograr el lanzamiento para que Illa sea presidente y para que Pedro siga en la monja. Que nada me haría más ilusión que contar con tu presencia, con tu apoyo, con tu participación en este mensaje que estamos trasladando a los ciudadanos de Cataluña y en el que tanto, tanto, tanto tienes que ver tú. Desde Sumar se ha pedido concentrar el voto en los comuns ante el ataque hacia el gobierno de coalición. Pero también lo son davant del ataque de la extrema derecha en contra de la democracia y en contra del gobierno de coalición. Y por eso, en esta campaña electoral, hemos de movilizar a todos. Algo sobre lo que el Partido Popular y Vox han mostrado su rechazo y han insistido en que Sánchez es, según ellos, el enemigo de España. Un voto para el Partido Popular es un voto de convivencia, es un voto de progreso, es un voto de libertad, es un voto de igualdad, es un voto de una Cataluña fuerte y prestigiada en una España exactamente igual. Es un voto para mandar a Sánchez y a Puigdemont a la papelera de la historia, que es lo que se han ganado a pulso. Atención, crear cortinas de humo y centrar la campaña, es decir, convertir en protagonistas a Pedro Sánchez y al señor Puigdemont. Asimismo, desde Junts se ha destacado a que esto no va del futuro del Partido Socialista. Y convertir las nuestras elecciones, donde juguemos el futuro de nuestros hijos, en unas elecciones donde juguemos el futuro del PSOE. Y digamos que no, esto no va del futuro del PSOE, que se han cregut. Ante lo que Esquerra Republicana ha añadido que el Partido Socialista no tendrá miramientos en aceptar los votos populares. Pels seus fets els coneixereu. Per tant, hem de fer que això no sigui possible. Ante esto y con unos comicios bañados por las polémicas sobre la posible división del presidente del gobierno, los partidos han puesto el punto de mira en el próximo 12 de mayo en una carrera que acabará eligiendo al presidente de la Generalitat.